Ante la pandemia, este gobierno inepto que ya se va, abandonó a nuestros médicos y enfermeras. No se vale. En mi gobierno les vamos a pagar mucho mejor. Vamos a formar más especialistas y tendrán todo lo necesario para que te atiendan como te mereces. Vamos por un México fuerte y sano. Vamos por un México sin miedo. Xochitl Presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN.